¿Cómo construir tu marca personal? Tu marca personal debe estar estructurada a tus necesidades, experiencias y objetivos futuros. 1. Define tus objetivos. Comienza respondiendo preguntas como las siguientes. ¿Qué objetivos profesionales deseas? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Conseguir un nuevo empleo? ¿Clientes? ¿Vender más? ¿Generar nuevas oportunidades? ¿Contactos? ¿Dónde estarás en 3 años? Prioriza y define los más necesarios o inmediatos. Tus objetivos han de ser smart, específicos, medibles, alcanzables, posibles de realizar, aunque sean ambiciosos, realistas y cuantificables en el tiempo. 2. Determina tu público objetivo. Esto te ayudará a generar un buen contenido, enfocado y correcto. 3. Define tu mensaje y tu tono de comunicación. ¿Qué quieres decir y cómo lo quieres decir? Utiliza palabras e ideas simples para transmitir el mensaje, se fiel a ti mismo, positivo, abierto, motiva a tu público para generar confianza logrando así fidelidad a tu marca. 4. Define un tono, informativo, cercano, emocional. 4. Diseña tu imagen corporativa. 5. Debe contener los conceptos con los que quieres que los usuarios reconozcan tu marca personal. 5. Objetos o elementos que den valor a tu perfil de personal branding. 5. Tipografía única. 5. Planifica tus acciones. Desarrolla un calendario de acciones, publicaciones en redes sociales, blogs personales, colaboración en otros sitios web, creación de vídeos, ebooks, se constante. 6. Mide los resultados. Existen una gran variedad de métricas. Alcance o seguimiento. Compromiso. Número de visitas. Número de suscriptores. En Acción TV te apoyamos a crear tu marca personal, diferente, única e impulsar tu reconocimiento. Acción TV. Creamos experiencias emocionales.